Esta semana vamos de aniversario del ajusticiamiento de Trujillo Este 30 de mayo de 1961, que nosotros estamos hoy recordando, debe servirnos como una reflexión como una reflexión, honrar a los héroes que acudieron a su cita con la historia Y la política actual Hoy día, por ejemplo, aquí hay una ausencia total de argumentación teórica e ideológica Tenemos que luchar por una mayor democracia Vamos con Fabio Reño Ortiz, producción de Ángel Puello Televisión Group Domingo a la medianoche, por Colorvisión, siempre lo mejor